hola qué tal y bienvenido a mi canal de youtube apetito del alma yoa en la clase de hoy vamos a hacer una clase de estilo viñaza súper suave para hacer por las mañanas o al final de la noche creo que es más para por la mañana pero bueno tranquilo que nada está escrito en sobre piedra y puedes hacerlo en el momento que mejor de conmeca no vas a necesitar ningún prop probablemente vas a necesitar bloques en unas posturas pero bueno si tienes una práctica regular sabrás cuando utilizarlos yo no tengo ningún prop pues nada es un estilo viñaza suave nivel 1 y nada que lo disfrutes vamos a comenzar la clase si andas a una postura cómoda puedes tener las piernas cruzadas si te es muy incómodo porque tienes las rodillas muy elevadas separa tus piernas para que estés más cómoda y cómodo y alínea talón tobillo con tobillo colocamos el dorso de las manos sobre las rodillas vamos a tomar un solo minuto acá para respirar y sentarnos este momento presente inhala y exhala por tu raíz inhala y exhala por tu raíz Y después de poco, si tienes los ojos cerrados, comienza a abrirlos, inhalando, eleva los brazos por encima de la cabeza, entrelaza tus dedos, rota tus palmas hacia el cielo, estírate. Respiramos aquí en la postura, inhala por la nariz y exhala por la nariz. Inhala y exhala, activa tu abdomen y vamos a rotar hacia el lado derecho, suave. Recuerda que si lo estás haciendo por la mañana, tienes que hacer un movimiento muy suave. Inhala, vuelve al centro y exhala, vamos directo hacia el otro lado. Sigue activando tu abdomen, suave. Inhala, vuelve al centro, exhala. La última, inhala, vuelve al centro, exhala. Vamos a hacerlo de izquierda. Inhala, vuelve al centro. Estira tus brazos hacia el cielo, activa abdomen. Suelta tus dedos. Con la mano derecha, atrapa la mañeca izquierda y nos vamos hacia el lado derecho. Mira por dentro de tu hombro izquierdo para que tu tórax mire hacia el pecho. Inhala, vuelve al centro. Cambia el agarre de las manos. Vamos hacia el lado derecho. Inhala, vuelve al centro. Vamos hacia el otro lado. Inhala, vuelve al centro. Inhala, vuelve al centro. Y el último, vamos hacia el lado izquierdo. Y ahora en el centro. Exhala, baja. Genial. Vamos a ir directamente a cuatro puntos de apoyo. ¿Ok? Cuatro puntos de apoyo. Muñeca debajo de hombros. Rodilla debajo de caderas. Inhala. Exhala tu columna, abre el pecho, rota tu pelo. Exhala, redondea la espalda. Inhala. Abre tu pecho. Exhala, redondea. Vamos a hacer un par más. Inhala, extiende. Exhala, redondea. Inhala, extiende. Exhala, redondea. Inhala, vuelve a una postura neutral. Apoya los dos de los pies. Y exhalando, eleva tu pelvis hacia atrás y hacia arriba. Nuestro primer adhumukasvanasana o perro. Dos. Si tienes el pelo suelto, yo me lo suelo dejar suelto en las mañanas. Ya lo puedes recoger o dejar suelto, no pasa nada. Estás en tu casa, fluyendo. Mueve los talones de arriba a abajo. Inhalando y caminando hacia tus manos. En punta de pie, suave y lento. Coloca las manos sobre las espinillas, exhala tu espalda. Exhalando, te pliegas, micro flexión a rodillas. Inhalando, eleva los brazos por los lados hasta el cielo. Y exhalando, manos al centro del pecho. Samastiti. Vamos a hacer dos algos al suelo, suave y modificado. Inhala, eleva los brazos por los lados hasta el cielo. Exhala, micro flexión a rodillas, te pliegas. Inhala, extiende tu espalda, mira hacia el frente. Puedes colocar manos en las espinillas. Exhalando, apoyas manos en el piso. Un pie atrás, luego el otro. Plancha, apoya rodillas. Micro flexión a codos. Extiende tus codos, extiende tus piernas. Y exhalando. Lleva tu pelvis hacia atrás y hacia arriba. Perro dos. Tres respiraciones. Te puedes mover aquí libremente. Puedes subir y bajar los talones. Y mover las caderas. Genial. Inhalando. Inhalando. Salta camino hacia tus manos. Extiende tu espalda. Exhalando. Exhalando. Micro flexión a rodillas y te pliegas. Inhalando. Eleva los brazos por los lados hasta el cielo. Exhalando. Manos al centro del piso. Samba. Estite. Genial. Segundo. Inhalando. Eleva los brazos por los lados hasta el cielo. Exhalando. Te pliegas. Inhala. Coloca manos sobre espirillas. Exhala. Exhala. Exhalando. Lleva un pie atrás. Luego el otro. Pasamos por plancha. Exhala. Apoya rodillas. Micro flexión a codos. Inhala. Extiende codos. Eleva pecho. Extiende piernas. Apóñate solo de tus empeines. Exhalando. Lleva tu pelvis hacia atrás y hacia arriba. Una vez más. Subi y bajas los talones. Genial. Detenga el movimiento. Inhalando. Camina hacia tus manos. Extiende espalda. Exhalando. Te pliegas. Inhalando. Eleva los brazos por los lados. Exhalando. Trae las manos al centro del pecho. Sama. Genial. Vamos a hacer ahora un saludo del sol de modificado para extender los flexiones. Sueles de la cadera para comenzar el día superior. Inhala. Flexiona las rodillas bajo glúteos. Eleva las manos hacia atrás. Exhalando. Te pliegas. Inhala. Excienda la espalda. Mira hacia el frente. Exhalando. Apoya. Manos en el suelo. Manos pies atrás. Pasamos por plancha. Si quieres. Haces chaturanga completo. Repites la variación que hicimos al principio. Exhalando. Chaturanga. Inhala. Extiende codos. Eleva el torso. Metida bien los glúteos. Exhalando. Y va la peluja hacia atrás y hacia arriba. Inhala. Eleva tu pierna derecha. En Adho Mukha Svanasana. Con tres puntos de apoyo solamente. Abre tu cadera. Flexiona tus rodillas. Deja caer la pierna por detrás. Respira. Inhala. Cierra cadera. Y trae la pierna derecha entre tus manos. Apoya rodillas y empeine de atrás. Eleva tus brazos sobre el musla derecha que quedas acá. Enhala. Respira. Deja caer bien. Espero que estén muy bien. Sigue respirando. Lleva tu pierna hacia adelante. Activa glúteos. Inhala. Apoya manos en el suelo. Exhalando. Lleva tu pie derecho atrás. Pasas por plancha. Repite la variación que hiciste antes. Yo hice chaturanga. Inhala. Extiende, coge. Eleva las miradas. Y exhalando. Lleva la pelvis hacia atrás y hacia arriba. Genial. Inhalando. Eleva tu pierna izquierda por detrás. Flexiona rodillas. Y deja que se caiga por detrás. Respira. Inhala. Cierra cadera primero. Trae pierna izquierda entre tus manos. Apoya rodillas y empeine de atrás. Eleva tu torso. Apoya brazos sobre el musla izquierda. Igual. Deja que la pelvis vaya hacia adelante. Y prestamos especial atención en la pierna flexionada. ¿Ok? Rodillas sobre el tobillo. Si sientes que la rodilla está más adelantada que el tobillo. Camina con el pie hacia adelante. Seguimos activando glúteos. Y estirando la columna hacia el cielo. Posturas tan sencillas como esta nos preparan para muchas posturas. En el yoga si empezamos con las bases. Si tenemos buenas bases. Todas las posturas llevan. Es práctica. Dedicación. Y entendimiento del cuerpo. Respira. Exhalo. Exhalo. Baja manos al suelo. Llevo el pie izquierdo atrás. Plancha. Repito la variante. Exhalando. Chaturanga. Inhala. Extiendo los codos. Elevo el torso. Y exhalando. Llevo mi pelvis hacia atrás y hacia arriba. Tres respiraciones acá. Muévete libremente. Detén el movimiento. Inhalando. Camina hacia tus manos. Extienda tu espalda. Mira hacia el frente. Y exhalando te pliegas. Aquí. Abraza tus codos. O abraza tus piernas por detrás. Nos quedamos un segundo aquí respirando. Venga. Exhalación profundiza un poco más. Inhala. Exhala. Suelta las manos. Exhala tu espalda. Eleva los brazos por los lados. Hasta el cielo. Exhalando. y aquí me despido con esta práctica corta que mi vida se suave salió al sol aire para que comiences rico un día, tengas un día lleno de luz, de paz y de pensamientos positivos gracias por acompañarme en la clase de hoy, te espero la siguiente, adiós